Buenas noches. De Panamá para el mundo. Noche milenio. Una vez más, julio dos mil veinticuatro, Rosmarie Tapia del programa sociocultural Siembra de Lectores. Ahorita, el detalle del programa. Buenas noches, amigos de la lectura. Celebramos la noche de literatura milenio con un autor influyente Rafael Cadenas, poeta español. Agradecimiento a nuestra fundadora, la novelista panameña, Rosmarie Tapia, por todo su apoyo permanente con el capítulo Siembra de Lectores de Agua Dulce por más de dos décadas. Seguidamente, la novela del mes, Rosmarie Tapia. Luego tenemos comentario de la escritora Estela Dupuy. La novela que les voy a comentar. El título es Nos quieren muerto a Javier Moro. La novela de Javier Moro nos sumerge en la trama del drama político y humano de la Venezuela contemporánea. Esta novela publicada en el dos mil veintitrés nos presenta la vida de Leopoldo López, un hombre que desafió a los regímenes de Chávez y Maduro, cuya historia se convierte en un símbolo de resistencia y valentía. Javier Moro, con su estilo vibrante, lleno de fuerza, logra plasmar con maestría la transmisión de la vida cotidiana y la excepcionalidad. Nos muestra como un líder político, tras ser exitoso alcalde de Chacao, enfrenta acusaciones infundadas que lo llevan a la cárcel. La trama se enriquece con los detalles de la lucha de una familia, de un país entero, revelando la profundidad del sufrimiento y la resistencia de aquellos que se atreven a alzar su voz contra la opresión, la tiranía. El juicio mañado que condena a López a catorce años de prisión es un reflejo brutal de la represión estatal. Javier Moro describe con crudeza las privaciones y torturas sufridas por López, revelando hasta qué punto un régimen puede llegar a silenciar la disidencia. Sin embargo, en medio de la oscuridad, la resistencia y la esperanza nunca desaparecen. Esta narrativa es un canto a la resiliencia humana, un recordatorio de que incluso en circunstancias más difíciles el espíritu lucha y puede prevalecer. La novela destaca por su capacidad para humanizar el personaje de Leopoldo López, presentándolo no sólo como un líder político, sino también como un ser humano, con miedos y esperanza. La determinación de López, quien decide enfrentar la represión en lugar de buscar refugio en el extranjero, es un acto de coraje que Javier Moro retrata con una intensidad que conmueve al lector. Su decisión de permanecer en caracas y arriesgarse una condena severa se convierte en un punto de inflexión en la narración, subrayando la valentía y el compromiso de quienes luchan por la libertad. No obstante, con un dolor lacerante, se ve obligado a escaparse hacia España. Cuando un activista se ve obligado a exiliarse, le pisotean el corazón y parte con un enorme vacío, tras comprender que esos miserables no merecen que ofrenden su vida, sino que debe continuar la lucha hasta que caiga el tirano. Especial mención merece Lilia Tintori, esposa de López, por su lucha incansable por la liberación de su esposo. Ella aporta una dimensión profundamente emotiva a la historia. Tintori moviendo cielo y tierra para denunciar los abusos del régimen, buscar justicia. Se convierte en un ejemplo de amor y perseverancia, llena de fuerza, determinación. Añade una capa de esperanza y resiliencia a la trama, haciendo que el lector se sienta aún más conectado con las causas de los protagonistas. Nos quieren muertos, es más que una novela, es un grito de denuncia, una llamada a la acción. Javier Moro nos ofrece una obra imprescindible para entender la complejidad y el sufrimiento de Venezuela, pero también la fortaleza y la esperanza de su gente. A través de su página en lectores, invitado a reflexionar sobre la importancia de la libertad y la dignidad humana. Esta obra es un testimonio de coraje y amor por la justicia, que no deja indiferente a nadie. En estos momentos de incertidumbre, esta novela es lectura obligatoria para todos los que condenamos. La iglesia del tirano, que aún se aferra al poder. Gracias. Gracias, Ros. Bueno, seguidamente tenemos a nuestra escritora, quiero que sepan que nuestra escritora Estela Ducuí de raíces coclesana. Su familia tenía la casa, la hacienda antigua en Pocri de Aguadulce y Estela ha estado viajando y vive entre la India y Estados Unidos. Y bueno, muchos me han preguntado sobre sus obras y estoy viendo aquí varias obras. De igual le comento el templo de qué? De Yugini, en la India, el Telique, está Mandir y Memoria del Viento, que la recomiendo la ley hermosa, estudio de templario. Ella es estudiosa de lo que es religiones, templario, arte e historia. En resumen, pues, este es parte del quehacer de Estela y adelante. Bienvenida siempre. Es un placer estar nuevamente con ustedes después de varios meses que desafortunadamente no, no pude estar, pero los he pensado mucho y veo los videos que, que Rosemary tan amablemente los, los pone al aire. Entonces me gusta verlos, a ver qué comentan. Les quería hablar, y esto no sé si ustedes ya todos los vieron, de García Márquez, en agosto nos vemos. Yo creo que muchos lo habrán ya leído porque pues todo el mundo comentó sobre esta novela ahora que salió a principios de año. Y pues yo también, curiosa, la leí y y no me pareció que como mucha gente decía, ay, no la han debido publicar, él no la quería publicar. Y yo me imagino que es que como muchos de los que están aquí, que son escritores, uno a veces tiene varios manuscritos y sobre todo un personaje como era García Márquez, pues me imagino que publicaba el que más le gustaba, el último, etcétera, y este se quedó en el cajón. Entonces lo publicaron después, pero a mí, a mí personalmente me gustó mucho porque tiene esa, esa visión juega con la visión de lo que son los encuentros furtivos, los encuentros vistos como por la óptica de una mujer que en un principio se imagina que encontró al príncipe azul que vino y que hubo la pasión, una mujer que estaba como aburrida en su matrimonio, etcétera, y de repente tiene un encuentro así, pero ese encuentro visto por el hombre, por ciertos actos que no voy a decir, le causa a ella todo un trauma y ella comienza a vivir de otra manera esos encuentros. Entonces es, es interesante por la psicología misma de los, los personajes, a mí me encantó, no, no va a cambiar la vida de, de, del que lo lea, pero es un juego y es algo bonito, es algo alegre, es algo fácil de leer y bueno, y tiene el sabor de García Márquez indiscutiblemente a mi manera de ver. El otro libro que les quiero comentar es este, y este es un libro mío, pues no mío, en colaboración con mis otras amigas en la India, ya hemos escrito, este es el segundo libro, y acabó de llegar, y entonces este libro es, somos cinco escritoras, de las cuales hay dos que son historiadoras de religiones y historiadoras de arte, una que es antropóloga, una artista, y yo, que soy, yo no sé que soy, viajera, quizás, en todo caso, cuando, cuando nos reunimos y hablamos sobre temas, pues se crean estas cosas. Lo que tiene de bonito esto es que no es una compilación de ensayos de distintos escritores, sino de personas que estamos muy unidos. Nosotros todos los miércoles nos reunimos y tenemos un Zoom y comentamos cosas, entonces hay una relación, siendo completamente distintas, hay una relación. Y entonces escribimos, esta última se llama Birthing the Goddess, o sea, dando nacimiento a la diosa. Ese es el título, el nacimiento de la diosa, y es lo femenino y la idea de nacimiento. Entonces hay la antropóloga, ella desafortunadamente está enferma de lo que hablábamos, a veces en la vejez vienen problemas de memoria, y lo que hicimos, porque ella ha sido supremamente dedicada a estudiar los, las, los ritos de nacimiento en la India. Entonces ella se ha ido a todas partes, y en su estudio de antropología, todo esto como las, las parteras, con qué ritos hay, es interesantísimo todo su trabajo, y ahora resulta que ella está un poco enferma, y la mente le falló, y entonces, pero este era su tema. Entonces lo que hicimos fue que yo una vez la había, le había hecho unas entrevistas, y estas entrevistas existían en YouTube, pedimos a alguien que las transcribiera, y pusimos esto en honor a ella. Entonces su artículo es su vida, su trabajo que ella ha hecho, que lo pudimos hacer así para honrarla en esto. Las otras, una está, yo no sé si ustedes conocen de mitología en la India, pero hay Krishna, seguramente lo han oído, y Rada. Rada era un personaje que se enamoró de Krishna, y era un amor un poco, un poco extraño, ella era en realidad tía de él, y ella estaba casada, pero se escapaba de su lecho matrimonial para ir a ver a Krishna. En todo caso, esta Rada, que la veneran muchísimo, y hay mantras para Rada, etcétera, y se volvió diosa, pero ella, pues supuestamente era una mujer común y corriente, pero de repente en ciertos libros aparece, nace, ella, ella nace sobrenatural en ciertos escritos, y de repente. Antes no es una, una, un personaje que existía de antes. La otra, otra amiga escribe sobre Magirza Sura Mardini, o sea, Durga, que en un momento dado los dioses la crearon llenos de, trajeron todos sus atributos y la crearon, y hay unos poemas, hay un poema hermosísimo que habla de los atributos de esa diosa. Entonces, pues son dioses que no nacieron normalmente. Bueno, sabemos que en casi todas las religiones, los dioses tienen tendencia a no nacer como debieran nacer, sino nacer de formas extraordinarias. Entonces, hay esto, y yo escribí, más que todo es más bien como el nacimiento de todo el artículo va hacia el nacimiento, hacia la inmortalidad. O sea, cuando el dios nace adentro de nosotros mismos, o sea, que el nacimiento de la diosa es adentro de nosotros. Entonces, es todo lo que es, cómo se vuelve uno heroico, como, bueno, hay muchos temas que se tratan ahí adentro, y es sobre imágenes que yo he tenido, etcétera, viajes, y voy juntando todo esto para hablar de la muerte y del nacimiento que viene después de la muerte. Como casi todas las tradiciones tienen esto de lo que es una vida mejor o un nacimiento más esplendoroso después de la muerte. Entonces, juego con las ideas de muerte y nueva vida. Entonces, ese es el libro, y acabo de salir, y estamos contentísimos. Ellas lo van a presentar en India, pues yo no puedo ir, pero va a ser muy bonito. Estamos tratando de presentarlo aquí en Harvard, y que ellas vengan acá para una presentación acá en Cambridge, en Boston. Bueno, eso les quería contar. Bueno, interesante, ya saben, Estela es después de raíces coclesanas, cocriagua dulce, y tiene una serie de libros. ¿Cuántos libros más o menos tiene, Estela? Como diecisiete. Diecisiete, ya ves. Y a los que les gusta, pues, la historia, el arte, los templarios, pues se la recomiendo, leí el libro, algo del viento. Memoria de viento, esa fue mi primera. Se lo recomiendo, ahí me encantó. Estudio los templarios, las religiones, interesantísimo. Y además, pues, como estamos hablando con Rosemary, Estela es fundadora de Siembra de Lectores, de Sedra Buf, ¿no? Sí, me encantaba ir ahí donde Rosemary generosamente ayudaba a todo el mundo. De letras de fuego, sí. De fuego, que somos los mismos, que seguimos con cien lectores. Bueno. Y voy a escribir, tengo ganas de escribir, tengo que ir a Panamá algún día, Dios sabe cuándo, quisiera escribir sobre esa zona. Entonces, buscaré a todos ustedes. Y no puede faltar poquito. Sobre todo aquí a mi amigo Ronald. Buscaré porque quisiera escribir sobre, algo sobre esa zona. Aquí estaba para apoyarla. Bueno, gracias, continuamos. Seguimos entonces con la Coral Milenio, la doctora María Teresa Montejo, doctor Gabriel Herrera, Kervin Fernández, ingeniero. Adelante. Buenas noches. Vida, nada me debes, de amado Nervo. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste mi esperanza fallida. Mi trabajo sin justos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino, que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la miel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuanto planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis rosanías va a seguir el invierno, más tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hay sin duda largas noches de mis penas, más no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas tantamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició la paz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Muy hermoso el problema de la vida. Amado Enervo, muchas gracias. Lo más leído del mundo. Hermoso. Lindo. Bueno, gracias, continuamos. Doctor Gabriel Herrera, ingeniero Gervin. Bueno, gracias a todos nuevamente. Para mí un placer es leer el poema, Si el hombre pudiera decir lo que ama, de José Luis Cernuda. Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su voz por el cielo como una nube en la luz. Si como muros que se derrumban, para saludar la verdad del guía en medio, pudiera derrumbar su cuerpo, dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo. Yo sería aquel que imaginaba, aquel con sus ojos y sus manos, proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. Libertad no conozco, sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo ir sin escalofrío. Alguien por quien no olvido de esta existencia, por quien me olvido de esta existencia mezquina, porque en el día y la noche son para mí lo que quisiera. Muchas gracias. No continuamos. Ingeniero Fernández, el micrófono queda. Sombrero, guantes. Enfrente a la comedia francesa está el café de la regencia. En él hay una pieza recóndita, con una butaca y una mesa. Cuando entro, el polvo inmóvil se ha puesto ya de pie. Entre mis labios hechos de jeve, un cigarrillo humea. Y en el humo se ve dos humos intensivos. El tórax del café y el tórax, un óxido profundo de tristeza. Importa que el otoño se injerte en los otoños. Importa que el otoño se integre de retoños. La nube de semestres de pómulos, la arruga. Poeta César Vallejo, Santiago de Chucú, Perú. Muy bien. Entonces continuamos con profesora Berli, Melissa de Mío, doctor Ronald Herrera Medina. Medina Herrera. Buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. En tierra escribo. Y por amar la tierra, pierdo el cielo. Si no logro completa mi estatura, me pongo el corazón más altura por no perder contacto con el suelo. Si no dejo a mis alas tomar vuelo para escalar mi pozo de amargura y olvido el resplandor de la hermosura para vestir el luto de mi duelo. Es porque soy de la tierra, en la tierra escribo. Y al hombre de tierra canto que cautivo. De su vivir, morir, pudre y quema. Mi reino es este. Mundo. Mi poesía toca la tierra y la tierra será un día. No importa cada loco con su tema. Gracias. Muy bien. Seguimos con el poeta, doctor Ronald Medina Herrera. Qué ruido tan triste el que hacen los cuerpos cuando se aman. Parece como el viento que se mece en otoño sobre adolescentes mutilados. Mientras las manos llueven, manos ligeras, manos egoístas, manos obscenas, cataratas de manos que fueron un día, flores en el jardín de un diminuto bolsillo. Las flores son arena y los niños son hojas. Y su leve ruido es amable al oído, cuando ríen, cuando aman, cuando besan, cuando besan el fondo de un hombre joven y cansado, porque antaño soñó mucho día y noche. Mas los niños no saben, ni tampoco las manos llueven, como dicen. Así el hombre, cansado de estar solo con sus sueños, invoca los bolsillos que abandonan arena, arena de las flores. Qué ruido tan triste de José Luis Cernudo. Muy bien. Bueno, continuamos. Ahora tenemos al profesor Jairo Iguala, que también es poeta. El profesor escribe décima y tiene el libro de décima. Adelante, profesor Jairo. Sí, buenas noches a todos. Un placer estar nuevamente con ustedes. El del poeta César Vallejo. Vierte el humo doméstico en la aurora, su sabor a rastrojo. Canta siendo leña la pastora, un salveja de la lulla, sepia y rojo. Humo de la cocina, aperitivo, te gesta en este bravo amanecer. El último lucero fugitivo, lo bebe y ebrio ya de su dulzor. Oh celeste zagal trasnochador, se duerme entre un girón de rociclero. Hay ciertas ganas de almorzar y beber del arroyo y chivatear. Aletear con el humo allá, en altura, o entregaste en los vientos otoñales, en pos de alguna ruta sagrada, pura, que nos brinde una espiga de ternura bajo la hebraica unción de los trigales. Del poeta César Vallejo. Excelente. Continuamos. Hoy quiero poner un dulce salmo sobre mi viejo artril. Acordaré las notas del órgano severo, al suspirar fragante del tífano de abril. Madurarán su aroma las pomas otoñales, la mirra y el incienso. Salmodearán su olor. Y salarán su fresco perfume los rosales, bajo la paz en sombra del tibio huerto en flor. Al grave acorde de música y aroma, la sola y vieja y noble razón de mi rezar, levantará su vuelo suave de paloma y la palabra blanca se elevará al altar. Poeta Antonio Machado, de Sevilla, España. Bueno, continuamos. Esta noche tenemos también aquí al licenciado Carlos Miquilato. ¿Carlos está por allí? Sí, aquí estoy. Sí, bueno, te estamos dando el saludo y venimos con el poeta del mes que es con Sonia para que te prepares. Ya sabemos que estás aquí. Entonces vamos con el segmento de la literatura del mes. Sonia, la profesora Sonia Grego Ramos. Ok, buenas noches a todos. Rafael Cadenas, escritor, poeta, ensayista y profesor universitario venezolano, Premio Cervantes 2022. Nació en Barquisimeto en 1930. Tiene 94 años y reside en Caracas. Su pasión por la literatura se manifestó desde temprana edad. Por su militancia política en el Partido Comunista de Venezuela, sufrió cárcel y exilio durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y encontró refugio en la isla Trinidad, colonia británica, hasta 1957. Retornó a Venezuela en 1958, donde publicó Una isla y cuadernos del destierro. Formó parte del grupo de debate político-literario Tabla Redonda en los años 60. Por más de 30 años fue profesor en la Universidad Central de Venezuela. Obra más destacada, Amante, Realidad y Literatura, Apuntes sobre San Juan de la Cruz y la Mística. Usando sus palabras, la poesía es una experiencia, no un género literario. Su poema más famoso, Derrota, ha trascendido como la marca poética de la generación de los años 60. Característica de cadenas es el utilizo del género literario del aforismo que encontramos en sus libros Dicho y Contestaciones de 2018. Recibió innumerable reconocimiento y premios, entre ellos, Premio Fil de Literatura en Lengua de Romance del 2009, Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca 2015, Premio Andrés Bello de la Academia Venezolana de la Lengua 2015, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2018 y, al fin, Premio Cervantes 2022. Para conocer un poco de Rafael Cadenas, leo las motivaciones del fallo de los jurados del Premio Cervantes. Por su vasta y dilatada producción literaria, por la trascendencia de un creador que ha hecho de la poesía uno de los motivos de su propia existencia y la ha llevado a la altura de la excelencia en nuestra lengua. Su obra demuestra el poder transformador de las palabras cuando la lengua es llevada al límite de sus posibilidades creadoras. Por último, hace destilar de las palabras su esencia deslumbrante, colocándolas en el territorio dual del sueño y la vigilia, poniéndolas en una dimensión mística y terrenal. Que cada palabra lleve lo que dice, que sea como el temblor que la sostiene, que se mantenga como un latido. Rafael Cadenas, poeta venezolano. Excelente autor, Sonia. Bueno, continuamos. Tenemos entonces a Carlos Miquelato con algo en literatura. Él es profesor de literatura y de inglés también. Y viene el segmento literario de ecología. Más adelante. Sí, buenas noches. Yo le voy a leer algo del poeta y escritor francés Charles Baudelaire, cuyo libro, Las flores del mal, fue un todo de éxito y fue con una introducción del famosísimo poeta francés Thierry Phil Baudelaire, en su época, que fue maestro de Charles Baudelaire. Hay un poema aquí que se llama La muerte de los artistas. Muy interesante. ¿Qué falta? ¿Quieres más golpes de cascabeles, más besos en su frente, fría caricatura? Parar en el blanco de la mística hechura, ¿cuántas flechas los aires me arrancaron crueles? En contubernios tétricos gastaremos nuestra alma y abatiremos más de una hueca armazón antes de contemplar la suprema visión cuyo infernal deseo nos mantiene sin calma y pensar que jamás te veremos la cara. Ídolo presentido, válidos escultores, hundimos el martillo en tus fríos blancores, sin más que una esperanza durísimo que rara, tal vez la muerte, sol nuevo y resplandeciente hará que grave al fin la flor en nuestra mente. Del muy famosísimo escritor Charles Baudelaire, Las flores del mal. Gracias. Interesante. Bueno, entonces continuamos con el segmento de la literatura y la ecología con el ingeniero Kevin Fernández, él es ambientalista, es de la Secretaría del Programa Sociocultural Siembra de Lectores. Adelante, Kervin. Sí, buenas noches. El tema que le voy a tratar hoy es el cambio climático. Empiezo con el siguiente fragmento poético del escritor y poeta hindú Robindranath Tagore. El discípulo. Tu lenguaje, señor, es muy sencillo, más no así el de tus discípulos que hablan en tu nombre. Yo comprendo la voz de tus alas y el silencio de tus árboles. Comprendo la escritura de tus estrellas con que nos explicas el cielo. Comprendo la líquida redacción de tus ríos y el idioma soñado del humo en donde se evaporan los sueños de los hombres. Cambio climático se llama a la variación global del clima en la tierra. Esta acción se debe a causas naturales y a la acción del hombre por quema de combustibles fósiles, residuos sólidos, actividades agrícolas e industriales, tratamiento de aguas residuales por la tala de bosques y la cría de ganado. Las enormes cantidades de gases así producidos se añaden a los liberados de forma natural en la atmósfera, aumentando el efecto invernadero y el calentamiento global. Ahora les defino qué es efecto invernadero y calentamiento global. Efecto invernadero es la forma en que el calor queda atrapado cerca de la superficie de la tierra a causa de gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano y el ozono. ¿Qué es el calentamiento global? Resulta del aumento del efecto invernadero, un proceso en que la radiación térmica emitida por la tierra queda atrapada en la atmósfera debido a los gases en este efecto. O sea, los gases anteriormente mencionados que son, o sea, demasiado. Efectos del calentamiento global son temperaturas más altas, más tormentas intensas y aumentos de la sequía. Problemáticas actuales debido al cambio climático que contribuyen también en el empeoramiento de estas climáticas. En Panamá, la isla, la isla Cartí, Sudupu, con 1.200 habitantes, es ya el primer pueblo de América Latina evacuado por culpa del cambio climático, con la subida del nivel del mar. Ahora mismo está el incendio llamado Park Fire en California, también por violencia de los humanos. Incendio en humedales secos en la Amazonas, por el área de Brasil. Están secos por la deforestación intensiva. En Panamá, contamos dentro de la institución Mi Ambiente con el Departamento de Cambio Climático, cuya función es elaborar, actualizar e implementar políticas, planes y programas dirigidos a la adaptación y a la resiliencia ante el cambio climático para la diversificación económica y desarrollo sostenible de áreas prioritarias junto a autoridades competentes. Cierro con la siguiente frase. La tierra es insultada y ofrece sus flores como respuesta. De Robin Dranath Tagore. Gracias. Excelente. Qué interesante. Bueno, continuamos entonces. Reiteramos las gracias a la coordinadora Luz Meritapia, que realmente es nuestro pilar de apoyo y pienso que cada vez, ¿no? Siempre el lector en Aguadulce se ha fortalecido. Son dos años, dos décadas y tres años. ¿23, Rosmery? Son para 23, sí. Ajá. Así que, bueno, con el apoyo de nuestra... También aguaduceña, porque su abuelo es aguaduceño. Así es. Y, bueno, Rosmery, nos da la despedida de la noche. Antes de despedirme, quiero mostrarle mi nueva novela. En el umbral del olvido. Para los que nos echaron la sala al principio, sepan que logramos conectarnos y yo logré anunciar mi novela. La presentación va a ser virtual para que todos ustedes asistan. También voy a estar en la feria del 13 al 18 en mi editorial, Editorial MacPherson. Así es que, adelante. Espero que puedan leer y comentar esta novela es sobre el Alzheimer con una investigación de mucho tiempo y muchas entrevistas. Y qué tristeza entrevistar a alguien que va perdiendo sus recuerdos. Pero eso te hace conformar un personaje verosímil, creíble, humano. Nos vemos en la feria. Los que puedan ir, yo les voy a avisar por intermedio de ahorita. El día de la presentación voy a buscar una hora para que todos se puedan conectar tomando en cuenta el horario de nuestros médicos. Así es que un fuerte abrazo y hasta siempre.